Desde las 6 de la mañana estamos aquí con personal del gobierno del estado, con personal de la SCT, maquinaria, trabajadores. Ahorita lo más importante es que abramos las dos terracerías en los derechos de vía, tanto en el sentido Cancún, Playa del Carmen, como Playa del Carmen, Cancún. Ya hay 20 maquinarias trabajando. Esta es una vía federal por la que transitan muchos automovilistas, muchos turistas. Entonces, es una situación atípica. Las aerolíneas están retrasando los vuelos entre 20 a 25 minutos. Está dándose inter en lo que restablecemos este paso. Tenemos conocimiento de que hay una gran cantidad de ríos subterráneos y cavernas. Hay un sistema de cavernas y los ríos subterráneos más largos del planeta están en la península de Yucatán. Que confíen en su gobierno, que confíen en el gobierno del presidente Peña Nieto, que confíen en su gobernador y que su gobernador va a trabajar para que esto se restablezca rápido.